¡Hola, hola mis gaseosas! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Y el día de hoy, ¿qué creen? Voy a prender la luz para ver si me ven mejor. El día de hoy, me regreso a Pachuca. Ya nos vamos para allá. Ahorita les voy a comer porque hice pollito en estofado y todavía quedó. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a comer para allá ir comida. Y ya ahorita me van a ir a dejar. Ahí están viendo el papel higiénico que está acá. Acá. Y ya ahorita me van a ir a dejar, chicuelas. Y me acabo de bañar. Son como las 3 de la tarde. Y mi autobús sale a las 5 y media. ¿Sí, verdad, hija? 5 y media. Ajá. Y bueno, yo creo que ya lo vieron. Y pues aquí vamos a andar. Voy a comer. Ahorita les voy a mostrar. Y pues ya me regreso para también ver a mi mamá, para estar con mi hijo. Para estar allá con él. Entonces también me voy a, voy a regresarme hoy. Y este, ¿y qué más les iba a contar? Y pues ya, hoy es el segundo día de vlog más, chicas. Ya estamos a 2 de diciembre. Entonces, pues, no es primero. Estamos a 1 de diciembre. Porque les grabé un videíto antes para subirlo ayer. Entonces, pues así estamos. Acuérdense que estamos en los vlog más, estamos un día atrasadas. ¿Sale? Y pues voy a procurar grabar videíto todos los días. Y así, pues, aquí estamos, chicas. Y, este, pues ya se va a quedar mi niña aquí solita. Y, este, y ya me voy yo con Giacel. Entonces, las veo en un ratito. Y esto es lo que voy a comer, chicas. Este, que sobró del estofado. Una piernita. Y esto es lo que voy a comer con tantito arroz que hizo mi hija. Y aquí tengo mis pastillas que ahorita ya me voy a tomar. Yo nada más las dejé aquí para que ya, ya guardé todo. Todo, todo lo guardé. Y, pues, ya estamos listos. Ya voy a comer. Y provechito, chicuelas. Chicas. Y ya llevo aquí unas galletitas, por si me da hambre. Un suero. Y, este, mis pastillas. Porque me las voy a tomar, por eso llevo el suerito que está cerrado para que no se me vaya a regar. Y aquí llevo la computadora. Si puedo editarles tantito ahí en el autobús, lo hago. Chicas, y ya vamos para la Capu. Agarrar el autobús que sale a las cinco y media. Vamos a buena hora, pero es que son como cuarto para las cuatro. Pero es que había mucho tráfico. Ha habido mucho tráfico porque aquí en Puebla entró una ruta nueva, creo. Pero, entonces, este, como que se está acoplando la ciudad a esa ruta. Y, este, y entonces hay un poco de tráfico. Entonces, este, por donde vamos a pasar sí hay tráfico. Entonces, pues, nos vamos por buena hora. Ya si llegamos temprano, pues, ya nos esperamos tantito. Y, pues, ahí vamos, chicas. Y, pues, ahí vamos. Si ya llegamos, si vean, ya hay aquí una línea, una ruta adentro de la Capu. Entonces, ya, sin que tengas que salir, viene así. Ya va a pasar por allá. Está adentro. Y hace frío, chicuelas. Ya llegamos, ya ahorita. Le van a ayudar a bajar las maletas. Y, este. Y ya llegamos. Ya hace mucho frío, hace aire. Vean, vean, vean. Mi poco pelaje. ¿Cómo se me mueve? De que hace frío. Pero esta sudadera es súper calientita. No necesito más. Y ya, este. Nos vamos a meter. Llegamos bien temprano. No hubo casi tráfico. Y llegamos bien temprano. Entonces, ya ahorita. Nos vamos a meter. Chicas, vean el arbolito. Que está aquí en la Capu. A ver si no las mareo. Ahí está el Aú. Llegamos temprano. Pero vamos a esperar. Ya me di una vueltecita. Vaya mariachi. Vaya mariachi. Vaya mariachi. Vaya mariachi. Gracias por ver el video. Una hora después. Dos horas después. Chicas, ya llegué conmigo. Aquí estamos. Ya llegué. Vean. La diferencia de la... Capua. De la capua, la central de aquí. Y eso que ya me dio la remodelada. Sí, me saqué. ¿Verdad? Entonces ya llegamos, chicas. Ya nos vamos. Vamos a tomar un taxi. Chicas, si vean, nada más. El roperío que tengo que doblar. ¡Qué tiradero que tengo! Vean nada más cómo está esa mesa. Tengo un montón de trastes, así que... Pues me voy a apurar. Chicas, y ya llegamos. Estamos aquí en la casa. Ya cenamos. Nos comimos una gordita de tripa. Ya se pidió unos esquites. Y ya nos vamos a acostar. Quería editar un poquito. A ver si me da tiempo de editar tantito. Y... Ya este... Mañana será otro día. ¿Sale? Pórtense bien. Descansen. Sueñen con los angelitos. Este... Y nos vemos el día de mañana. ¿Sale? Bye. Bye. Tungqui 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 Tung Apúrate mi burrito Mamá saber a Jesús Tungqui 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 ¡Apúrate mi burrito! ¡Vamos a ver a Jesús!